bienvenidas una vez más a un vídeo aquí en su canal hoy en este vídeo les estaré presentando este este diseño que está en su pantalla y pues acompáñenme a crearlo bueno para empezar les muestro esta mezcla que es mía yo la hice hace tiemposito es una mezcla como burguen burguen algo así no me acuerdo el nombrecito que le pusieron o el nombre del color pero es una mezcla muy parecida a eso y como ustedes saben yo me hago las bases primeramente con formas cultural para que vean que es como si fuera un tip y así poder trabajar encima de ellas aquí vamos a aplicar una perla como pudieron ver en el área cutícula y después vamos a aplicar una más abajito pero con esta que vamos a aplicar más abajo vamos a hacer como un tipo fileteado así como están viendo aquí en el vídeo porque en este diseño vamos a usar los marcadores famosos sharpie este vamos a utilizar eso como yo en mi canal no tenía un diseño con estos marcadores pues hoy lo que se trae para ustedes espero que les guste que les agrade y si lo quieren recrear con todo con todo como sé pues con todo gusto recreenlo y compártanmelo si quiere también recuerda suscribirte al canal dejar un like si te ha gustado dejar tu comentario comparte el vídeo y pues aquí les muestro los marcadores que voy a estar utilizando voy a estar utilizando otros aparte de esos pero los quise mostrar solamente esos tres aquí vamos a empezar a pintar hay que pintar así no con un patrón hay que pintar más o menos así como se dijeran a lo loco pero que se note el marcador citos a darle sus dos pasadas o darle una pasadita como como más o menos como vean ustedes la pigmentación o tan bien como ustedes les guste de fuerte pues espero que les guste este diseño chicas este yo se los traigo con todo cariño con de todo corazón esperando que ustedes también les guste tanto como a mí y este recuerden compartirme sus diseños y los recrean dejarme aquí en los comentarios qué tal les parecen mis vídeos si les gustan si no les gustan y este o que quieren ver aquí en el canal de qué tipo de diseños quieren ver aquí en el canal recuerden que mi canal es puro de uñas pero es variaditos diferentes puntas a veces traigo como por ejemplo ahorita les quise traer esta en estileto o punta de lanza como lo conozcan pero a veces les traigo la cofin la vez pasada les subí uno en punta almendra y pues así yo les hubo lo que puedo o lo que se me viene a la mente las inspiraciones ahí de repente como yo creo que todos nos pasan que de repente no andamos muy inspirados pero la verdad yo trato de subirle los vídeos cuando ando inspirado cuando siento que les voy a subir algo que les va a gustar o que al menos me gusta a mí como me queda y pues esperando que también ustedes y pues recuerden a todas aquellas que andan empezando en este hermoso mundo de las uñas recuerden no echarse para atrás en este mundo de las uñas porque al principio si es laborioso o al principio si nos desesperamos porque no nos salen las uñas porque no nos quedan las formas o nos quedan muy gruesas o limamos mucho o que a las clientas se les caen las uñas así a mí también me pasó eso entonces no hay que desesperarse hay que seguirle adelante sin desanimarse y cada vez echándole más ganas los vídeos de aquí de youtube les ayudan mucho 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 yo les digo por experiencia propia les ayudan mucho a aprender a ver cómo se hacen las cosas ustedes aquí en youtube aparte de mi canal aquí su servidor divoneos ustedes busquen y vean perdón vean los tutoriales de diferentes amigas de aquí del youtube y verán que ustedes van a aprender bastante así como lo he hecho yo a lo largo de estos cuatro años que llevo aquí en youtube van a aprender bastante bastante y verán que el rato cuando ustedes ya aprendan a hacerlos ustedes les van a dar ganas de compartir de compartir sus trabajos y enseñar y motivar a otras personas así como nos han motivado a nosotros pues bueno ya casi con esta platicadita que les estuve dando ya casi se nos pasó el diseño pero no importa porque el diseño se está explicando solo no necesito explicárselos ustedes ya saben los pasos que yo siempre hago y como se los narro pero ahora sí quiero echarles una platicadita también quiero este como se mandarles mis bendiciones y mis como se puede decir posible muchas bendiciones mucho ánimo y toda esa gente del estado de méxico que son muchas mis suscriptoras de ahí del estado de méxico espero que todas se encuentren bien que dios me las bendiga y les dé fuerza y ojalá que todas estén muy bien y hay que echarle ganas hay que echarle para adelante yo sé que a lo mejor van a decir que para uno es muy fácil porque no lo está viviendo pero la verdad este hay que echarle ganas y recuerden que la vida sigue y también este pues a todas las familias que que han perdido a alguien con estos destrozos y todo eso pues mucha resignación muchas bendiciones y que más les puedo decir pues con mucho respeto recuerden que que la vida sigue y que y pues no ya no mejor no tengo más palabras que decir y bueno aquí vamos a empezar con la limada como ya les he enseñado hay que limar primeramente faldones después laterales y terminamos con una limada envolvente en la uña y después vamos a vamos a pulir muy bien con el buffer recuerden que tienen que pulir muy bien cuando es como que medio transparentosas para que eso no les como se no les afecte en el momento de poner el que aunque si tienen un gel muy bueno los geles por lo regular tienden a tapar todas las rayaduras que deja la lima adherente o si no llegamos a pulir muy bien pero ustedes traten de pulir muy bien traten de hacer su aplicación lo más perfecto desde el principio para que la hora de limar ya no limen tanto y se se acorten mucho el tiempo y ahorren mucho tiempo y así puedan meter clienta tras clienta muchas bendiciones para todas aquellas que empezaron su salón citó tengo una suscriptora de aquí de chihuahua de aquí que ella empezó su salón citó y pues muchas bendiciones y mucho éxito para todas aquellas que están empezando en este mundo de las uñas y que se aventaron a poner sus salones pues bueno aquí ya casi vamos a terminar con la pulida como pudieron ver el diseño pues explico solo vieron lo que hice con los marcadores no es otra cosa del otro mundo está muy muy fácil espero que este diseño les guste les agrade y se les haga fácil y si lo llegan a recrear me lo compartan aquí yo encantado que ustedes me compartan sus trabajos de que si lo quieren realizar o lo quieren como recrear haciendo un vídeo con mucho gusto y con toda confianza pueden hacerlo a mí eso no no sé no me afecta yo para eso lo subo para ayudarlas y para inspirarlas aunque sea un poquito pues bueno mis chicas también les quiero agradecer porque ya somos más de 26 mil aquí en el canal la verdad son muchas ya son muchas 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 personas que me apoyen y me siguen y pues muchas muchas gracias les voy a estar haciendo otra vez los directos aquí a veces hago directos en facebook pero hago directos así como que más de más más rebane o más chistos y todos o así pero luego los los luego les hubo uno a quien en en youtube para que vean un poquito algo diferente que mi canal bueno no quiero cambiar los al quiero que sea de uñas solamente de mi canal pero también me gusta así transmitirles en direct y así en en una emisión en directo pues para preguntarme cosas de las uñas o todo sobre uñas a mí yo por eso este canal es puro de uñas y a mí me gusta puedes conversar puras cosas de uñas para sacarlas de dudas o así lo con lo que yo pueda ayudarlas si no puedo ayudarlas pues buscamos por otro lado y ya como pudieron ver aquí estoy poniendo algunos cristales esos cristales que estoy utilizando son del número 20 8 y 6 y los cristales bueno son swarovski los que usen en el dedo del del anillo creo esos son swarovski que me los mandó una amiguita que se llama sofía garcía muchas gracias amiguitas tú y yo sé que tú ves mis vídeos muchas gracias tu mezclita la voy a estar utilizando en uno de mis vídeos ya verás y este muchas gracias ellos ella me mandó ese regalito hace dos días ya y este y por fin llegó si tardó bastantito para llegar pero si llegó amiga y como sabes ya te avisé a ti que ya me había llegado muchas gracias todo estuvo muy padre y muy bonito no te hubieras molestado tú solamente me dijiste que me ibas a mandar la mezclita pero pues te agradezco mucho los detalles que los detalles extras que me mandaste pues bueno yo te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito ese es el resultado que le dejes un dedito arriba si te ha gustado el diseño que comentes y compartas el vídeo para que más gente lo pueda ver y más gente pueda aprender junto con nosotros recuerda que este mundo es para enseñar y apoyar no hay que quedarnos con nada hay que transmitir todo lo que uno aprende aquí en lo largo del youtube o si vas a cursos y pues también recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos en otro próximo vídeo chayito 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 chayito